El país, especialmente el de Barrio de Torima, tiene un gran déficit de profesionales formados de alto nivel para ayudar a la competitividad y a la productividad de los departamentos. Eso lo ha entendido muy bien el señor Gobernador Luis Carlos Delgado Peñón cuando apoyó desde un principio el proyecto de formación de talento humano para la grandeza del departamento del Tolima. En este proyecto que primero aprobamos en el CODECIT, hoy CODECTI del Tolima, después en el Sistema General de Regalías, en el Fondo de Ciencia y Tecnología, en el OCAD correspondiente y que ahora ejecuta la Universidad del Tolima, pretendemos formar GISTER, doctores y postdoctores para que una vez termine su proceso, vengan al Tolima y hagan grande a nuestro departamento, en los sectores estratégicos del departamento. La aspiración del señor Gobernador es que los jóvenes del departamento, especialmente los municipios más alejados, pero que tengan buenos rendimientos académicos, puedan acceder a estos programas, que se formen en una segunda lengua y que puedan acceder, seguramente sin estos programas no podrían acceder a formaciones de nivel magíster o de nivel doctor. Por eso invitamos a todos los jóvenes a que se inscriban, a que participen y ojalá que cuando el programa empiece a dar resultados, el departamento vea el cambio, porque lo que quiere el señor Gobernador es que las regalías de Ciencia y Tecnología transformen al departamento. El proyecto Formación Talento Humano de Alto Nivel nace aproximadamente hace cuatro años por una iniciativa de la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima en acompañamiento del CODECTI y la Gobernación. La idea de este proyecto es tener personal calificado de alto nivel que el departamento del Tolima necesita. En diferentes investigaciones que hicimos al respecto, encontramos que en el departamento los estudiantes no se presentaban debido a que no accedían a los recursos nacionales. Iniciamos con una formación en inglés, porque en los trabajos que hicimos previos de campo encontramos que había deficiencias en esto. La idea es que nosotros podamos tener a estas personas que puedan aportarle al departamento para mejorar la calidad de vida y el impacto sobre la región. Es interesante porque nos vinculamos al sector público, al sector privado y al sector académico en una iniciativa tan importante que es fortalecer áreas estratégicas que nos van a permitir tener un departamento mayor desarrollado y con un nivel científico más elevado. El proyecto Formación de Talento Humano de Alto Nivel cuenta con tres convocatorias. La convocatoria de segunda lengua en el país, que beneficia a 150 personas, candidatos a las convocatorias de maestría, doctorados, postdoctorados y estancias especializadas. La segunda convocatoria es para becas en programas de maestría, doctorado y en unas estancias postdoctorales en el exterior. Y la tercera convocatoria es en estancias especializadas en el exterior. Como parte de la formación en segunda lengua que el proyecto ha ofrecido, ha otorgado dos programas diferentes. El primero es la formación de segunda lengua en el departamento del Tolima y el segundo hace parte de la dimersión para una profundización en segunda lengua en inglés en Estados Unidos. El primer programa pertenece a la primera convocatoria ofertada por el proyecto. Básicamente, esta convocatoria consistió en otorgar becas a las personas que cumplieran con ciertos requisitos como trayectoria académica, experiencia en procesos de investigación. Actualmente, el programa ofrece 12 horas de formación presencial y 6 horas de formación virtual para los participantes que pertenecen al grupo de estudiantes. Como parte del segundo programa, que es el programa de inmersión en Estados Unidos para la segunda lengua, que es el inglés, este programa ofrecerá a los 52 beneficiarios de las convocatorias de maestrías y doctorados la oportunidad de profundizar en sus habilidades en segundo idioma. Este programa se desarrollará en Estados Unidos durante un periodo de hasta un mes o cuatro semanas según los programas de formación que sean ofrecidos por las instituciones que sean elegidas para poder desarrollarlo. Básicamente, consiste en que va a tener la matrícula, el derecho al material, el derecho a una formación virtual también, según las entidades así lo dispongan. Además de eso, el proyecto ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de tener costos de manutención, etiquetes y de vuelta hacia el lugar de formación y todos van a estar incluidos dentro del mismo programa en diferentes niveles según sean diagnosticados por exámenes que les realizarán a cada uno de ellos. Es muy importante tener en cuenta que el proceso de inscripción debe realizarse completamente. Los pasos son, primero, deben diligenciar o actualizar la hoja de vida en el formato CVLAT en la página de Conciencias, segundo, deben llenar en el enlace, en la inscripción en la página www.proyectotalentuhumano.com y tercero, deben enviar los documentos escaneados al correo del proyecto. Los documentos deben ser enviados en la forma y bajo los parámetros que están descritos en los términos de referencia de la convocatoria. Para el caso específico de la convocatoria 2 sobre programas de maestría, doctorado y postdoctorado tenemos los siguientes requisitos. Ser ciudadano colombiano, tener máximo 38 años de edad, haber vivido en el departamento del Tolima durante seis años consecutivos. Para este caso pueden haber estudiado secundaria o pregrado en instituciones del departamento del Tolima. Tener grado profesional, deben certificar experiencia en procesos de investigación, ya sea por grupos, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico que estén registrados en Conciencias o empresas que tengan departamento de I+, D+, I que tengan experiencia certificada. También deben tener un certificado de aval, los que se van a presentar a la convocatoria de doctorado tienen que tener certificado de aval de los grupos de investigación, de los centros de investigación, de los centros de desarrollo tecnológico que estén registrados en Conciencias y presentar este mismo certificado de aval firmado por el gerente de una empresa que tenga departamento de I+, D+, I con experiencia certificada. Demostrar conocimiento en el idioma inglés, demostrar promedio acumulado de 3.6 en escalas de 0 a 5 o su equivalente, pero esto debe ser en cuanto al programa de pregrado. Presentar una propuesta de investigación en las áreas estratégicas establecidas en los términos de referencia y construidas por el equipo docente asesor del proyecto. Presentar un certificado de premios y reconocimientos. No estar inmerso en causal de incompatibilidad e inhabilidad para contratar con el Estado. Estar en proceso de admisión, admitido o estudiando. Para este último caso, en el programa de maestrías se aceptarán hasta dos semestres que hayan cursado o su equivalente en años. Y para el programa de doctorado se aceptarán hasta que hayan cursado cuatro semestres o su equivalente en años. Es muy importante que tengan en cuenta que para el programa de maestría o doctorado no pueden contar con el mismo título del programa al que se están presentando. Es decir, si se está presentando para un título de maestría no pueden contar con el título de maestría. El proceso de condonación se obtendrá así. Un 80% con la culminación del programa doctoral de maestría o postdoctorado y la obtención del título correspondiente. El compromiso de retorno al país o a la región y vinculación a una entidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento del Tolima un año en el caso de maestría y postdoctorado y dos años en el caso de doctorados. El 20% restante se obtendrá con el desarrollo de actividades C-T-Mas-I en beneficio del Departamento del Tolima. Las actividades C-T-Mas-I las pueden encontrar en el anexo 1, que es el reglamento operativo de la convocatoria. En el caso de las personas que no logren vincularse a una entidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento del Tolima deben demostrar su participación en mínimo dos convocatorias y así pueden participar en una convocatoria a nivel nacional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, las actividades que desarrollen de C-T-Mas-I deben ser en beneficio del Departamento. ¡Gracias!